Música Cada que llueve surge la preocupación para Consuelo y cerca de 15 familias más en el sector La Pesebrera Chamón en Salgar, por cuenta de un banco de tierra que desde hace unos meses amenaza con derrumbarse sobre sus casas. Cuando se larga el agua, estar pendiente de la quebrada. La propiedad mía siempre es pequeña y este derrumbe se debe haber llevado más o menos, tiene marcado por ahí dos hectáreas de tierra para llevarse. Hasta el momento, el cuerpo de bomberos, funcionarios de la alcaldía y comunidad en general han venido realizando jornadas de limpieza en el área para impedir el taponamiento de la quebrada que atraviesa el lote afectado y así evitar que el agua siga removiendo la tierra. Como se encontraban tantas grietas, las cuales se fueron tomando iniciativas de cicatrizar para que ese terreno no siguiera desprendiéndose. Los habitantes de este sector esperan que cuanto antes se tomen medidas de mitigación definitivas y así poder recuperar la tranquilidad que han perdido con las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días. Desde el municipio de Salgar, informó Jorge Luis Montoya para Teleantioquia Noticias.